¿Qué es la ciudad del Minotauro? ¿Qué es la ciudad del Minotauro? Gracias a Eros, Dios del Sol, se enteró de que le había traicionado. Entonces Poseidón hizo que su mujer se enamorara de... y se acostara con el toro. A los nueve meses nació un hombre con cabeza de toro y cuerpo humano. Dicían Mino, Tauro. Tauro, griego, toro, Mino. Por el rey de Minos. Supuesto palacio de Minos. Tauro, griego, a la ciudad 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 de Minos.